Callado en la noche y tú debes espiar Quedó tu aroma colgando en el lugar Quedó tu aroma A su aroma Quedó tu aroma Que te lo cari por aquí Bailé la lluvia con tu piel Tracé unas coordenadas Puse un par de lunares Y escondí el mar en tu espalda Y huirá de él Qué lástima que tenga que acabar Bailé la lluvia con tu piel Tracé unas coordenadas Hice un par de lunares Y escondí el mar en tu espalda Y sé que todo mal se cubra con agua salada Mírame 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 Bailé la lluvia con tu piel Y escondí el mar en tu espalda Y escondí el mar en tu espalda Y escondí el mar en tu espalda Hice unompat Y escondí el mar en tu espalda